Esta historia, los protagonistas de esta historia, ¿qué nos lleva hasta el sector 2 de Los Guidos Desamparados? Porque dicen que ahí, cada día que llega, o cada miércoles que llega, ahí se arma un bailongo, pero que todo el mundo quiere participar. No, no, pero es que es el bailongo, no es un bailongo, no es el bailongo. Ahora, hay varios requisitos. Si usted tiene ganas de ir a bailar, ¡pim! A mí no me deja entrar, digamos. No, vea, ¿usted no es ni de Los Guidos? No. ¿Ni tiene 50 años todavía, verdad? No, todavía no. No, entonces, ¡pim! Fue rumbada, pero no, todavía no. Yo también, pero todavía no, todavía no. No, ahí el requisito esencial es tener más de 50 años. Si usted tiene más de 50 años, tiene buena actitud y le gusta el bailongo, ¡bienvenido! Ahí le están esperando, sobre todo, don Gerard, que dicen que es uno de los que se robó el show, con tanto baile y con tanta vuelta. Vamos a conocerlos. No es la ropa, es la percha. Pero en el sector 2, en Los Guidos de Desamparados, es un poquito de ambas. Sí, claro, don Gerardo representa para nosotros a alguien muy especial. Don Gerardo es una chispa aquí. Yo me listo porque me gusta, en 1980, yo participo en todos los bailes, tanto en aquellos bailes, en aquellos tiempos. Don Gerardo es un apasionado del baile, al cual le debe mucho, pues gracias a él, salió de los vicios hace más de 20 años. Casi hay muchos de mi familia que son artistas, de baile, yo vivo como una herencia, para mí una herencia del baile. Tengo 75 años, y gracias a mi señor, que tengo una salud, una salud linda, preciosa. Cuando yo tenía 55 años, yo fumaba, yo tomaba, era un loco perdido en la mente, era irresponsable. El baile me ha dado mucha fortaleza y mucha salud. Aunque bien es cierto, que a veces por estar de bailarín, se mete en algún que otro problema. Ellos comparten, compiten entre sí, pero todo en armonía, todo en amor, como compañeros, como amigos de los guidos, pero siempre con esa alegría, con esa dinámica de hacer todas las tardes que vienen aquí, todos los miércoles, verá un gran ambiente en este lugar. Y como yo alegro a mucha gente con el baile mío y con la teodología que yo hago, entonces ellos se alegran donde yo bailo y las mujeres me gustan. Quiero bailar con usted, quiero bailar con usted, porque a mí me gusta como baila usted. ¿No se le enoja a la doña? No, ella no es celosa, gracias a Dios. Ella participa en muchas cosas, a ella le gusta el baile. Su derroche de talento lo hace todas las semanas en una actividad que promete ayudar a los adultos mayores. Yo siento que todos es como una familia, estamos todos unidos aquí y los queremos como que fuéramos una familia todos. Aquí desde el 2012 es en el sector 2, en el salón comunal del sector 2 de los guidos. Recibimos los miércoles de 1 a 5 de la tarde a todos los que tengan gusto de venir. Sí, al adulto mayor se le cobra una cuota, hay poquita, lo que ellos puedan dar y a los que no son mayores también, pero es para los refrigerios y la misma comidita de ellos y que les va a dar. Actualmente tenemos como 75, 80 adultos mayores. Aquí comienzan, hay personas de 50, 45 para arriba hasta los 97 y todos se divierten como que si fueran chiquillos. Gera es un hombre apasionado, a sus 75 años es el bailarín más reconocido de esta comunidad, pues dejó todo aquello que lo ataba y ahora es libre y feliz, teniendo un solo vicio que es el baile. La idea es que con esas actividades ellos empiecen a reintegrarse nuevamente, que compartan, que vivan, que sonrían a la vida, que es lo que les encanta y pues con esta parte hacen ejercicio también, porque les encanta bailar. Si Dios me deja vivir y si Dios me da la potencia con esta gente linda que tengo que ir atrás, que baila hasta que la muerte me separe, hasta que Dios me mande y me corte el hilo. ¿Cómo se sintió? Gracias a Dios, feliz, contento y satisfactorio. Aquí es contagioso, aquí seguimos el baile. Aquí no paramos. Mira, yo les voy a contar algo. Yo ya salí de trabajar, las chiquillas dicen que yo no bailo nada, entonces me voy a quedar aprendiendo aquí un ratito. Pero ellas tienen más en el set de Informe 11, así que nos vemos. Chao. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, Jarrito, usted como bailarín, mejor siga como periodista, ¿verdad? Es como una cosa como así, un poco arrítmico, ¿no? Yo no entiendo si el papá sí baila. Jarrito, sí es cierto, sí es cierto. Que nos metió, yo diría una goleada en Club Gamers aquí, ¿verdad? Bailando el Just Dance, sí, nos demostró sus dotes de bailarín, entonces uno dice, ¿qué pasó con Jarrito? Bueno, queremos felicitar de verdad a este grupo de señores y señoras apuntadas, en especial a Don Gerard, qué bonito que no les da vergüenza a nada, que se reúnen, que la pasan bien, que bailan, que dejan que el cuerpo comunique. Un día de esto me encontré algo en redes sociales, que les voy a ser muy franca, no tiene fundamento científico, entonces no sé si será cierto o no, pero digamos que es cierto porque es algo bonito y positivo. Decía que una persona que haga ejercicio por lo menos una hora al día vive tres horas más. ¡Ay, en serio! Ajá, entonces imagínense cuántos años más van a vivir todos estos damas, todo este montón de caballeros, ¿verdad? Sobre todo ahí Don Gerard, ¿verdad? Que le pone bonito al bailongo. Tiene 75 años, yo le calculo que por lo menos a 105, Jarrito. Yo creo que sí, ¿vieron qué buen manejo las bisagras también? ¡Qué bárbaro! Como se agacha y todo, no, es espectacular. Y además, lo que decías ahora, ¿verdad? De que ellos van, disfrutan y se ponen así el atuendo para irse a lucir. Van como estrellas, ¿verdad? De este baile. Y eso me recordó una frase que había escuchado que me encanta, que decía, cuando tenía 20, 30, me importaba todo lo que decían de mí. Luego llegué a los 40 y dejó de importarme lo que decían de mí. Y luego llegué a los 60 y me di cuenta que a nadie le importaba lo que... A nadie realmente le importaba lo que yo hacía, ¿verdad? Yo creo que sí, hay un momento en que uno se da cuenta y uno dice, ¿qué? Ni siquiera me mantienen, ni siquiera tienen que ver conmigo, tampoco tienen derecho a andar opinando. Así que qué bueno que también tienen la plenitud para poderlo ver y disfrutar. Sí, vean qué interesante. Los seres humanos a veces somos complejos, ¿verdad? Porque a ver si alguien está muy feliz, todo bien, pero recatadito, ¿verdad? Pero si ya vemos que una persona está muy feliz y eufórica y ojalá que se suba a la mesa y que baile así y todo, ya la gente lo ve así como, ¿qué le pasó aquí, verdad? Vean qué irónico. ¿Qué se tomó? Exacto. Todo el mundo dice, pero ¿qué le pasó? ¿Mucho azúcar o mucha agüita tamarindo? ¿Qué pasó ahí? Y yo digo, ¿por qué no dejamos a las emociones fluir sin importar absolutamente nada? En tanto no oiramos, por supuesto, no dañemos a otra persona, ¿por qué no dejar que esa emoción simplemente salga y que se manifieste? Y eso es lo que yo vi en ese montón de señores y señoras. Me encantó porque están felices de la vida y no les importa el qué dirán. Se reúnen todos los miércoles a mover el esqueleto y lo demás, miren, así. Creo que todos deberíamos de agarrar un poquitito para nuestro saco.